La ciudad verde realmente es un grupo de amigos que nos encontramos en diferentes momentos para promover ciudades más sostenibles, más felices, más amables, más altas en biodiversidad. Esta comunidad de práctica busca conectar los conocimientos de muchas personas, conectar las herramientas, los talentos de muchas personas para promover esa idea de una ciudad más amable. En el año 2007 iniciamos en la Ciudad de México el proyecto de movilidad activa con la promoción del uso de la bicicleta y tuve la fortuna de estar al frente del programa de fomento de la cultura de la bicicleta en la Ciudad de México a través de la creación de la ciclovía recreativa. MUU, Movilidad Eléctrica en América Latina y el Caribe, es una plataforma creada por uno medio ambiente para acelerar la transición a la movilidad eléctrica en nuestra región. Desde hace más de dos años brindamos asistencia técnica y movilización de recursos en conjunto con socios estratégicos, capacitación a través de jornadas virtuales y encuentros cara a cara, así como creación de conocimiento y facilitación del diálogo político en la materia de movilidad eléctrica. ¿Qué es la posibilidad de ampliar estas comunidades de práctica a nivel Latinoamérica? Porque efectivamente muchos de los retos de nuestras ciudades y regiones y territorios son muy similares en todo el continente. Para mí ha sido realmente muy valioso tener la oportunidad de conectar la investigación con la acción real, es decir, que la investigación no se quede únicamente en la universidad, en la academia, sino que también salga a transformar las realidades con las comunidades, con los ciudadanos, intentar movilizar a los ciudadanos para que efectivamente promuevan esos cambios tan importantes en sus ciudades ante los gobernantes. Pues lo más valioso de tener una comunidad de práctica es el intercambio de experiencias, el intercambio de aciertos y desaciertos. Los países latinoamericanos tenemos muchos factores en común, muchas cosas en común y creo que una comunidad de práctica a nivel Latinoamérica siempre es muy enriquecedora. Creo que una comunidad de práctica en Latinoamérica siempre es muy útil por la forma en la que somos los latinos. Nosotros nos especializamos en un tema muy específico, muy puntual, que es la movilidad eléctrica. Ahora, nuestro interés en la plataforma de movilidad sustentable en América Latina es justamente servir como un engranaje más y contribuir a una transformación más grande. La movilidad urbana es bastante amplia y por eso es importante cada uno, desde sus esfuerzos, desde sus iniciativas, poder aportar a esto. Finalmente, yo creo que uno de nuestros grandes logros ha sido la coordinación del cuarto foro mundial de la bicicleta. Lo hicimos en Medellín en su momento, movilizamos 7.000 personas alrededor del sueño de la bicicleta, transformamos realidades y paradigmas al respecto de lo que implica tener una bicicleta en la movilidad urbana, que la bicicleta sí es un modo de transporte válido. Para Medellín y para toda Colombia fue transformador ese evento del 2015, cuarto foro mundial de la bicicleta y creo que también como comunidad de práctica logramos consolidar una red mucho más poderosa de personas que luchamos por ciudades más pedaleables. Cuando hicimos la ciclovía recreativa en México y formábamos parte de la red de ciclovías recreativas de las Américas, creamos un manual para poder contar a los asistentes en cada una de las ciclovías. Entonces, cada una de las ciudades que tenía ciclovías recreativas aportó su conocimiento para hacer, sistematizar la forma en la que contábamos a los asistentes. Se pueden crear manuales, se pueden crear documentos que se pueden compartir y que pueden darle la fortaleza que necesitan estos proyectos para institucionalizarlos, para dejarlos consolidados y que no se pierdan a través de un conocimiento nada más oral. La movilidad es un problema generalizado en la mayor parte de las ciudades de nuestra región. Mucha de la tecnología ya está disponible, pero hace falta marco de implementación, de política pública, de información, de financiamiento. Entonces, una comunidad de práctica puede aportar en este aspecto y servir como un punto de encuentro, ayudar al diálogo regional y así crear soluciones que sirvan para cada una de las ciudades. Muchas de las problemáticas que intentamos resolver cambian y se transforman, muchas veces de una manera acelerada. Entonces, es importante para una comunidad de práctica saber también transformarse, mantenerse actualizada y siempre presente, para así generar resultados que sean útiles para los beneficiarios y que al final logren dar un acompañamiento sostenido en el tiempo. Creo que es importante consolidar estas comunidades de práctica, sistematizar la información, sistematizar tus aciertos, sus desaciertos, crear manuales, crear guías, crear documentos para evaluar los proyectos. Siempre tienes que estar evaluando los proyectos a través de estas comunidades de práctica. Es importante y bueno, pues por eso mismo creo que yo invitaría a todos los que están oyendo esta entrevista a que se unan a Placmus para que se consoliden proyectos no solo para las ciudades, sino también a nivel regional para toda la Latinoamérica. Espero que ustedes también intenten empujar su propia comunidad de práctica y que nos podamos encontrar en ese contexto. Chao. Chao.